Pascua, viernes de la sexta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 23 de la segunda parte del segundo libro. De la fortaleza que se requiere para alcanzar las virtudes. El precedente aviso nos proveyó de ojos para mirar atentamente lo que debemos hacer. Este nos proveerá de brazos, que es de fortaleza para poderlo hacer. Porque, como haya dos dificultades en la virtud, la una en distinguir y apartar lo bueno de lo malo, y la otra en vencer lo uno y proseguir lo otro, para lo uno se requiere atención y vigilancia, y para lo otro, fortaleza y diligencia. Y cualquiera de estas dos cosas que falte, queda imperfecto el negocio de la virtud, porque o quedará ciego si falta la vigilancia, o manco si faltara la fortaleza. Esta fortaleza no es aquella que tiene por oficio templar las osadías y temores, que es una de las cuatro virtudes cardinales, sino es una fortaleza general que sirve para vencer todas las dificultades que nos impiden el uso de las virtudes. Por esto, anda siempre en compañía de ellas, como con la espada en la mano, haciéndoles camino por doquiera que van. Porque la virtud, como dicen los filósofos, es cosa ardua y dificultosa, y por esto conviene que tenga siempre a su lado esta fortaleza, para que le ayude a vencer esta dificultad. De donde, así como el herrero tiene necesidad de traer siempre el martillo en las manos, por razón de la materia que labra, que es dura de domar, así también el hombre virtuoso tiene necesidad de esta fortaleza, como de un martillo espiritual, para domar esta dificultad que en la virtud se halla. ¿Por dónde? Así como el herrero sin martillo ninguna cosa haría, así tampoco el amador de las virtudes sin fortaleza, por la misma razón. Si no, dime, ¿cuál de las virtudes hay que no traiga consigo algún especial trabajo y dificultad? Míralas todas, una por una, la oración, el ayuno, la obediencia, la templanza, la pobreza de espíritu, la paciencia, la castidad, la humildad. Todas ellas, finalmente, siempre tienen alguna dificultad aneja, o por parte del amor propio, o por parte del enemigo, o por parte del mismo mundo. Pues quitada esta fortaleza de por medio, ¿qué podrá el amor de la virtud desarmado y desnudo? Por do parece que sin esta virtud, todas las otras están como atadas de pies y manos para no poderse ejercitar. Y por esto, tú, hermano mío, que deseas aprovechar en las virtudes, haz cuenta que el mismo Señor de las virtudes te dice también a ti aquellas palabras que dijo a Moisés, aunque en otro sentido. Toma esta vara de Dios en la mano, que con ella has de hacer todas las señas y maravillas con que has de sacar a mi pueblo de Egipto. Ten, por cierto, que así como aquella vara fue la que obró aquellas maravillas y la que dio cabo a aquella jornada tan gloriosa, así esta vara de virtud y fortaleza es la que ha de vencer todas las dificultades que el amor de nuestra carne y el enemigo nos han de poner delante y hacernos salir al cabo con esta empresa tan gloriosa. Y por eso, nunca esta vara se ha de soltar de la mano, pues ninguna de estas maravillas se puede hacer sin ella. Por lo cual, me parece avisar aquí de un grande engaño que suele acaecer a los que comienzan a servir a Dios, los cuales, como leen en algunos libros espirituales, cuán grandes sean las consolaciones y gustos del Espíritu Santo y cuanta la suavidad y dulzura de la caridad. Creen que todo este camino es deleites y que no hay en él fatiga ni trabajo y así se disponen para él como para una cosa fácil y deleitable. De manera que no se arman como para entrar en batalla, sino vístense como para ir a fiestas. Y no miran que aunque el amor de Dios de suyo es muy dulce, el camino para él es muy agrio, porque para esto conviene vencer el amor propio y pelear siempre consigo mismo, que es la mayor pelea que puede ser. Lo uno y lo otro significó el profeta Isaías cuando dijo, sacúdete del polvo, levántate y asiéntate Jerusalén, porque en el asentar es verdad que no hay trabajo, más haylo en el sacudir el polvo de las aficiones terrenales y en levantarnos del pecado y sueño que dormimos, que es lo que se requiere para venir a esta manera de asiento. Aunque también es verdad que provee el Señor de grandes y maravillosas consolaciones a los que fielmente trabajan y a todos aquellos que trocaron ya los placeres del mundo por los del cielo. Mas si este trueque no se hace, y el hombre todavía no quiere soltar de las manos la presa que tiene, crea que no le darán este refresco, pues sabemos que no se dio el maná a los hijos de Israel en el desierto hasta que se les acabó la harina que habían sacado de Egipto. Pues tornando al propósito, los que no se armaren de esta fortaleza, ténganse por despedidos de lo que buscan, y sepan cierto que mientras no mudaren los ánimos y el propósito nunca lo hallarán. Crean que con trabajo se gana el descanso y con batallas la corona, y con lágrimas la alegría, y con el aborrecimiento de sí mismo el amor suavísimo de Dios. Y de aquí nació reprehenderse tantas veces en los proverbios la pereza y negligencia, y alabarse tanto la fortaleza y diligencia, como en otra parte declaramos. Porque sabía muy bien el Espíritu Santo, autor de esta doctrina, cuán grande impedimento para la virtud era lo uno, y cuán grande ayuda era lo otro.